Hola, soy el Cuy. Mi nombre común es Cuy, Cobaya o Conejillo de Indias. Mi nombre científico, Cavia Porchelus. Soy un animal doméstico adaptable a diferentes condiciones del medio ambiente, resistente a las enfermedades y muy hermoso. Soy generalmente receloso cuando no estoy en confianza. Aunque soy pequeño, tengo una cabeza grande y mis orejas son caídas. Mis ojos son vivaces y redondos de color negro o rojo con diferentes tonalidades. Soy una mascota muy popular en Europa y Norteamérica. En Sudamérica, de donde soy originario, soy más bien un animal de granja, criado para ser consumido como alimento. Mi clase es mamalia. Mi orden, roedor. Mi familia es cavidade. Mi especie, Cavia Porchelus. Soy un animal herbívoro. Mido aproximadamente de 20 a 40 centímetros. Mi periodo de gestación es de 67 días. Y si no me consumen antes, vivo entre 6 a 8 años. Soy oriundo de Sudamérica, pero sé adaptarme muy bien a las diferentes altitudes y climas del mundo. Mi especie y yo hemos sido domesticados desde hace muchos años, aproximadamente 9 mil. Es más, mis restos han sido encontrados en tumbas pre-incas e incas. En la actualidad me puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Soy internacional. Y ya no vivo de manera salvaje. Estoy muy civilizado y domesticado. Me encanta vivir en comunidad y prefiero el contacto cercano con otros congéneres. Sin embargo, a veces también puedo vivir solo si me tienen como mascota. Estoy activo durante el anochecer y en el amanecer. Y cuando no duermo, paso la mayor parte del tiempo acicalándome, alimentándome o investigando mi entorno local. Soy muy curioso. Cuando estoy en grupo, establecemos jerarquías sociales en las que un solo macho alfa domina a los machos subordinados. Se sabe que los machos de mi especie son extremadamente agresivos solo cuando compiten por territorio o parejas potenciales. El resto del tiempo son bastante tranquilos. Te cuento que mi especie posee dos mecanismos de defensa muy efectivos. El primero es la respuesta de inmovilidad. Esta se da cuando encontramos una amenaza, como puede ser un sonido o un movimiento desconocido. Cuando sucede esto, nos quedamos inmóviles. No movemos ni un pelo hasta que la amenaza percibida haya desaparecido. Nuestro otro mecanismo de defensa es la respuesta de dispersión. Y esta se da cuando estamos en grupo y de repente percibimos una amenaza. En ese momento lo que hacemos es dispersarnos para confundir y desorientar a los depredadores potenciales. Felizmente no estamos amenazados. Es más, nos crían y nos hacen reproducirnos mucho porque somos una fuente alimenticia muy grande en América del Sur. Y también nos cuidan mucho porque somos una de las mascotas preferidas. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Romy Montalbán, que siempre nos escribe y es atenta a todas nuestras publicaciones. Muchas gracias Romy por tu preferencia. Un abrazo para ti. También quiero saludar a Drift, que es una suscriptora muy activa en el canal. Un saludo para ti Drift, sigue viniendo Te lo explico. Además a Matix Cubi, que también es suscriptor del canal y también sigue mucho los videos de Te lo explico. Un saludo para ti Matix. Y finalmente a José Sánchez, que dice que el video le ayudó con la tarea. Me alegra mucho José, espero que sigas viniendo Te lo explico por más videos. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. Chao. Chao.